Trato de olvidar todas las cagas cometidas Tal vez llevo un hombre que tenga una mejor vida No aguantaste el proceso, ma, era lo que había Te juro que me dolía Que trato de búscate si ni yo mismo me encuentro Esto que siento por dentro Que mamá mío es prueba, aunque yo no estoy contento Te quiero, pero recuerdo No era tan palabra cierta Si pido el cell phone te revisaba De seguro que algo encuentras Pero por qué te molesta Si según tú me quieres Porque las cosas que hacen no concuerdan Samos nuevos sin que nadie se dé cuenta Cuáles es estas alturas, ma, ya no me mientas Sigue tirando indirecta Igual no estoy en esa Si quieres, ves, corre, es una fiesta Baby, deja el drama Pero sin pimpli, mama Tú los ya no tramas Los hijos tu pana Si quieres, llénate Otea toda la noche Pero no vengas cuando olvides La noche, la noche